Como parte de la campaña sobre ruedas Ecuador que impulsa el Comité Cívico del Migrante Ecuatoriano en Florida, 180 bicicletas, varios coches y sillas de ruedas fueron entregados en Jaramijó. Del evento fue partícipe el prefecto Leonardo Orlando. Esta realidad social que queremos erradicar con oportunidades para todos, desde un enfoque de derechos, de derechos, desde un enfoque de dignidad, desde un enfoque también de una construcción, de un tejido social donde prevalezca la solidaridad, la equidad, la justicia. Las acciones favorecieron a niños y niñas, hijos de padres pescadores artesanales privados de libertad y que son oriundos de Jaramijó. El gobierno de Manaví ratificó su apoyo a este tipo de iniciativas de apoyo social. ¡Viva los migrantes! ¡Viva los migrantes! ¡Viva Jaramijó! ¡Viva los migrantes! Gobierno de Manaví. Desarrollo y equidad.